Fútbolísticamente tengo una academia allá en Colombia, entonces estoy vinculado al fútbol de esa manera, enseñando lo que aprendí durante mi carrera deportiva, dando la oportunidad a los jugadores que no tienen esa posibilidad todavía, no tienen recursos para salir adelante, entonces estamos vinculados de esta manera para darle la oportunidad de que tengan la oportunidad de cumplir su sueño de ser jugador de fútbol profesional y estamos vinculados al fútbol de la mejor manera posible. No, cuando ya colgué en los montines ya estaba preparado ya mentalmente y sabía lo que iba a hacer con una retirada y ya negocios personales, pero vinculado al fútbol de la mejor manera posible ya sigo jugando el chocbol, que es un campeonato que jugamos en cancha reducida, que es un campeonato internacional, vinculado a las academias personales y entonces de esa manera sigo vinculado al fútbol que es lo que me gusta y también hace yo la oportunidad de comentar los partidos por fútbol de primera. Lo que pasa es que eso lo eligen a uno, no me han elegido todavía. No, yo estoy preparado para cuando llegue la oportunidad, lo que pasa es que a uno lo eligen, a uno lo eligen como esto. Sí, 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 claro, yo estoy haciendo cursos desde que me retiré, hago seminario de la FIFA, hago seminario de la ventina y así sucesivamente, pero a uno lo eligen, a uno lo eligen y lastimosamente todavía no ha llegado, pero yo sé que va a llegar. No, todavía estoy temprano, todavía hay chance todavía. Recuerdo a mis compañeros, pienso, la liga donde cuando empezamos nosotros, yo pienso que hemos colaborado con esta liga, yo pienso que dimos el granito de arena, siempre al principio es muy difícil, como sabemos todos, pero logramos salir adelante, ahí la liga se ha mantenido y pienso que va por un camino importante. Las selecciones de Estados Unidos van progresando siempre que salen representar a su país, hay muchos jugadores, y lo que nosotros queríamos era que el fútbol se vinculara a este país y está creciendo. Cuando nosotros llegamos habían ocho, nueve equipos, ahora si no estoy mal hay 16, 17 equipos, hay equipos que tienen estadio propio, que antes no se decía, pero bueno, esto es muestra de que se logró lo que queríamos, que el fútbol entrara a Estados Unidos por medio de la MLS. Porque esta es una oportunidad, esta es una linda oportunidad, yo pienso que esto es un país grande donde el fútbol en sí, como vuelvo y repito, ha crecido y va a seguir creciendo. Nosotros cuando llegamos había nueve equipos, ahora ya hay mucha más cantidad, hay equipos organizados, se sabe que este es un país donde uno puede traer a su familia, puede vivir sin ninguna clase de problemas, los equipos son organizados, y nosotros allá en Colombia lo vemos como una oportunidad bastante importante. Yo pienso que nosotros en Colombia tenemos un campeonato bueno, pero sabemos que aquí no puede ir de una mejor manera también económicamente y también para nuestra familia, aprendemos un idioma, conocemos otra cultura, y entonces eso nos facilita a nosotros porque es una oportunidad para salir adelante, no solamente como deportistas, sino como personas. Sí, 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 claro, yo lo digo, si tenemos jugadores. ¿Cuál fue el último partido que viste? La final. ¿Cuál fue la final? Claro, Dalá Colgado, donde estamos haciendo fuerza para que David se ganara el campeonato, donde se ganó el MVP, y yo pienso que no, yo soy un deportista todavía, todavía sigo el deporte, yo veo el fútbol todos los fines de semana, y más donde tengo compañeros, compatriotas y también amigos personales. Pues somos de la misma ciudad, somos de Santa Marta, somos del mismo barrio, y estamos muy contentos, nosotros ya haciéndole fuerza para que quedara campeón, pero bueno, se ganó el MVP, yo pienso que después de 15 años, como dices tú, y nosotros estamos muy contentos porque nos está representando muy bien, sabemos que es un muchacho que tiene condiciones, que es muy disciplinado, que nos está representando bien, que es lo que nosotros queremos, que represente bien a Colombia y a su ciudad, y lo felicito porque pienso que la calidad como persona y como jugador se merece salir adelante. No, esta es una liga exigente, nosotros pensamos que, o la gente piensa que no es exigente, nosotros sabemos que es exigente porque nosotros la vivimos acá durante mucho tiempo, sabemos que aquí tenemos que prepararnos bien para poder rendir y durar muchos años, por eso que Juan Pablo vino y ha sido goleador de su equipo, ha durado, Freddy también ha hecho lo mismo, ha llegado y también se ha mantenido el equipo, ahora viene Farid Mondragón, viene Carlos Valdés, que son jugadores de categoría que tenemos en el fútbol colombiano, que internacionalmente Farid ha representado muy bien a Colombia, ahora se da la oportunidad a Carlos, que es un jugador que ha ganado títulos en Colombia y seguro va a aprovechar esta oportunidad. Sí, me gustaría como no, como vuelvo y te repito, aún no lo eligen, todavía no me han elegido, pero yo sé que va a llegar el día que me van a elegir para dirigir un equipo.